Parker ha estado explotando el corte frontera toda la temporada, pero ya casi no le queda grava. También ha estado despejando una extensión hacia el norte, que está lista para explotarla. Pero primero, su equipo tiene que terminar un montículo nuevo de 18 metros de alto y 152 metros de largo, donde irá ubicada Lucifer. Hay mucho trabajo por hacer. Este montículo es enorme. Quiero terminarlo lo más rápido posible. Para llegar a su meta de 4.000 onzas o 4.8 millones de dólares, necesita lavar 228 metros de grava por hora. Mitch está ajustando la presión de las boquillas, igualando la distribución del agua en el pre-lavado para que la grava fluya regularmente. Había menos presión de este lado, por eso estaba saliendo más agua del otro lado y eso empujaba el material hacia este lado. Ahora sí. Parker perdió menos de dos horas de minería y Mitch puede ir a terminar sus labores antes de salir mañana para su boda. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Mitch. Gracias, Mitch. Ya han movido una cantidad enorme de tierra y Todd invirtió mucho dinero, así que si no encontramos oro, no nos pagarán. Por eso estoy muy nervioso en este momento. En Oregon, el problema de agua del equipo Hoffman está bajo control, pero Monster Red está apagada hasta que Andy encuentre grava rica en oro. Ya excavó 15 metros de tierra, pero ahora necesita llegar a los 30 metros. Andy es el mejor operador que tenemos. Espero que encuentre algo de grava. Tenemos que seguir excavando para encontrar el maldito oro. Es la única opción. Excavaré lo más profundo que pueda, pero igual estaré pendiente de ver si el material que estamos sacando cambia en algún momento. En vez de excavar todo el corte, Andy excava una zanja para llegar más rápido a la grava. Si no la encuentra, el sueño de Todd de llegar a 5,000 onzas habrá terminado. A los 3 metros, se detiene para revisar el material. ¿Cómo se ve? Mira esta zanja. Desde aquí abajo se ve mejor. Cuando comenzamos a excavar, encontramos una cantidad decente de grava. Así que seguimos sacando tierra y nos dimos cuenta de que hay toda una capa negra de grava. Miren eso. Se puede explotar. Es una capa de grava. Esto alegrará un poco a los muchachos. Creo que la grava no está tan profunda como Marvin piensa. Hasta ahora hemos lavado pura mía, pero esto no se ve nada mal. Todd por fin puede encender Monster Red y hacer una prueba de 900 metros para ver si encontraron la ilusoria grava. Espero que encontremos suficiente oro para llenar los bolsillos de mis muchachos, porque realmente se lo merecen. Este es el último lavado de... el corte frontera. Ha sido un buen corte. Para llegar a su meta de 4.000 onzas o 4.8 millones de dólares, Parker necesita que este lavado produzca 148 onzas. 40. 60. 100. 140. Sacúdelo bien. Por favor. 192.4. 192 onzas. Equivalen a 230.000 dólares. Haciendo los cálculos, creo que eso es... bastante. Es lo máximo que hemos hecho. Sí, lo es. Es mejor lavado hasta ahora. Si seguimos así, sin duda llegaremos a las 4.000 onzas. Así es, viejo. Bien. No te vayas, Mitch. Lo siento, viejo. Tengo que ir. Bueno, Mitch, te tenemos un regalo directo de la casa de esclusas. Esto parte del... oro. Gracias por todo tu trabajo. Gracias. Esa es toda la basura que encontramos en las esclusas. Sí, presiento muchas reparaciones de correas. Bueno, me voy porque no puedo perder mi vuelo. He faltado a muchas cosas por trabajo, pero... No puedes faltar tu propia boda. Sí. Por Mitch y Hailey. Por Mitch y Hailey. Gracias, muchachos. Parker tiene que ser muy prudente con su maniobra porque la correa es tan larga que si él la mueve un centímetro allá abajo, aquí arriba puede moverse 30 centímetros. Tenemos que tener cuidado para que no haya accidentes. Ten cuidado, Chad. ¿Puedes vigilar el extremo de atrás? Sí, déjala ahí porque estás muy cerca. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¿Estás bien? Sí. Lo siento, Chad. ¿Quieres que se quede ahí? Puede acercarse más y después bajarlo un poco. Parker, unos cinco centímetros más. Bájalo un poco. ¡Para! Ahí quedó bien. ¡Ya pueden encenderla! ¡Encendido! Eso se ve muy bien. Bueno, este es el primer cucharón de la temporada para Slucifer. ¡Ahí viene! 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 Ahora solo tenemos que lavar unas 5.000 onzas, ¿verdad? Es excelente tener dos plantas trabajando. La primera no fue fácil. Tuvimos averías y problemas con el terreno, pero ya vamos por buen camino. No sé cuántos metros estará procesando el viejo Hoffman por ahora, pero aquí tendremos dos operaciones funcionando a tiempo completo, así que... dudo mucho que pueda seguirnos el ritmo. Estoy aburrido. Este trabajo no es para mí. ¿Quieres cambiar a Brennan? Sí. Brennan, Parker quiere que bajes. Espero que ese no sea mi nuevo maldito trabajo. No, no lo creo. ¡Diviértete! Ya descargué dos cucharones. Ya me aburrí de esta mierda. ¡Cállate! No puede ser. ¡Mírenlo! ¡Es que algún maldito cucharón completo! Escuchen, necesito que alguien más lo haga. El mecánico Big Mike Brody se ofrece para hacerlo. Este mecanismo hace que cualquier operador quiera matarse. ¡Oh, wow, wow! ¡Detente! ¡Oh, mierda! ¿En serio? Hay un pequeño atasco en el prelavado. Tendré que despejarlo. Tengo que encontrar una solución. La probamos con varias personas. Tratamos de hacerlo más lento, pero... Podemos acelerar la RPM y ponerla a trabajar al máximo. Si el operador alimenta la supercorrea muy rápido, la grava seca bloqueará el prelavado. La solución de Mitch, para aumentar y mejorar el flujo, es acelerar la velocidad de la correa, para que la grava se distribuya mejor en los surtidores del prelavado. Lo que haremos será ajustar la bomba hidráulica para aumentar el flujo. Eso hará que entre más aceite en las líneas y la correa correrá más rápido. A pesar de que, en realidad, es un ajuste menor, pero si no se hace bien, puedes joder y dañar algo con facilidad. Antes, estábamos en 1500 y ahora lo subí a 1600 RPM. Probemos a ver qué pasa. Esperemos que sea suficiente y que resuelva el problema. Ahora sí, está girando. Mitch, el niño maravilla. ¿Cómo va eso, Dumit? Vamos muy bien, viejo. Miren eso. Oh, sí. No está nada mal. Pero no estaría listo si no hubiese sido por Ashley. Me ayudó con todo el trabajo pesado que yo no pude hacer. Mentira. Muchas gracias por haber regresado. Me salvaste la vida. Veamos cuánto tenemos, Dumit. Bien, Parker, esto es de Big Red. Hasta ahora, Parker ha producido 347 onzas. Para recuperar el rumbo a su meta de 5,000 onzas, Parker necesita hacer un mínimo de 100 onzas semanales en cada planta. 60, 70, 100, 110, 115. Y el total es 119.3. Nada mal, viejo. Sí, bien hecho.